Una por me ira Ay, 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 no, 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 no He explotado yo el generador y ha pasado de largo Está dando vueltas por donde lo observo Vaya yuke, chaval Lo estoy troleando What the fuck, man? No se ha dado cuenta de mi, tío, este tiesto ciego No, no, sí, está ceguísimo, tonta Este tío es ceguísimo Ay, que ahora sí se ha dado cuenta de mi